hola queridos rumies cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de ARG MOBILE ya llegamos por fin otra vez con otro nuevo vídeo y hoy lo que les quiero mostrar son los benditos dardos de feromona dardos de feromona para qué sirven y cómo cómo se utilizan en este caso estoy mostrando el dardo de feromona vale que es el que mostré aquí les voy a dejar el vídeo aquí voy a dejar el vídeo de cómo de cómo se consigue esa habilidad de amonite como las de pokemon sí exactamente como esa este el dardo de feromona como cómo se utiliza para qué sirve en qué nivel se desbloquea quédense por favor viendo todo el vídeo porque realmente pues en todo en el transcurso del vídeo voy a estar dando mucha información que hay gente que luego me preguntan cosas que ya están dichas en el vídeo así que quédense ya no voy a perder más el tiempo con esa enegrama picaña eléctrica esta bendita picaña eléctrica suelta un bendita este una descarga eléctrica vale pero únicamente se puede utilizar potente arma impresionante sí esos son buenísimos para desmontar a los jinetes de los dinosaurios vale de los dinosaurios domados domados porque no pueden montar este dinos salvajes vale para que lo tomen en cuenta esa parte y pues realmente mostrar que todos estos dardos y ya son de para niveles avanzados no son para niveles este bajos por favor para los que luego me preguntan oye pero como que si ya ya son para niveles altos vale y entonces en este caso el lo que les estoy queriendo mostrar que la monita no se puede guardar en el refrigerador la las picaña no se pueden guardar en el refrigerador no ya no ya no ya este se echan a perder son cosas que se echan a perder entonces para que lo tomen en cuenta que cuando hagan en las picañas eléctricas pues realmente vale realmente este lo vayan a utilizar en el momento vale y pues los dardos esos dardos si se pueden este guardar en el reflejo vale los dardos de este de feromona y los dados los dardos súper tranquilizantes todo eso sí se puede utilizar en este caso vamos a utilizar el rifle recuerden que ya he mostrado en otros vídeos cómo se utiliza de que de qué daño es ese rifle y que di no sé domado con este rifle ahí está miren el bebé giganoto si ya 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 este ya tenemos los vídeos también como cómo se toma un bendito giganoto ahí en los canales recuerden que todo esto lo tengo este ya ordenado por listas de reproducción si quieren aprender a domar ahí tengo una lista de producción de puro para domar todos los dinos tengo otra lista de reproducción para aprender a cocinar otra lista de reproducción para crianza y así para que lo puedan ver vale por favor ahí están las pestañas de listas de reproducción y bueno en este caso pues voy a mostrar cómo se utilizan los dardos de feromona vale los dardos de feromona que esté que le digo ya ya muestran en el vídeo de la mona y que ya se los dejé ahí voy a ir ahorita vamos a ver cómo funciona este bendito dardos que lo utilices en un rifle y ahí va le voy a dar a un bendito a un bendito dardo aquí al al argen y vean cómo sale ese ese aura verde vieron cómo salió esa aura verde bueno esa aura verde hace que llame a los demás dinos hace que enoje al miren pobre parasauru no no tiene ni ataque pero ahí va y ataca al pobre al pobre argentavis no entonces ahí está miren como todos los dinos empiezan a acercarse no para primero atacarme a mí no pero después para cuando ve y sienten esa esa aura verde en ese momento ya empiezan hasta los paquirrinos ahí van para eso sirven los dardos de feromona vale realmente antes antes se utilizaba por ejemplo para por si alguien se le olvidaba algún dino por ahí tirado vale un dino domado pues le aventabas ese dardo y llegaban los salvajes y lo mataban vale cualquier tipo de salvaje en este caso ya ya te pueden banear por hacer este tipo de cosas entonces para que lo tomen en cuenta que que ya no es como que como que viable hacer este tipo de cosas vale por favor si hay si el dueño los llega a ver que están haciendo este tipo de cosas los pueden reportar eh de hecho en el canal de discord yo tengo el vídeo donde cómo pueden reportar ustedes a los usuarios que están haciendo este under mapping mesh y cosas así no entonces para que lo tomen en cuenta esa parte que ya no es ya no es válido y ahora vamos a ver los dardos de súper tranquilizantes vale en este caso yo lo que voy a hacer es es dormir a estos benditos alosaurios vale y este este alosaurio nivel 60 le metí este 3 dardos y ya casi se dormía jajaja y ya casi se dormía jajaja y este alosaurio nivel 25 le metí 2 dardos y adiós jajaja dos dardos y se durmió jajaja dos dardos y se durmió jajaja dos dardos y este con 4 darditas miren ya también dijo ah ya me voy a dormir jajaja si también se durmió con 4 dardos son muy potentes estos dardos vale para que lo si en algún momento lo necesitan usar pues lo van a poder utilizar sin problema lo van a poder dormir a los dinos de una manera mucho más rápida sobre todo ese tipo de dardos comúnmente se utilizan para domar ya quetzals o para domar giganotosaurios ya no utilices tantos recursos en domar giganotosaurios ahora vamos a probar la bendita picaña eléctrica y miren esa picaña cuando yo se lo le pego a un salvaje no no le hace daño si se dan cuenta no le hace daño vale entonces las picañas eléctricas no son precisamente para hacer daño son para dormir a los personajes de hecho si ustedes le pegan a un personaje así de una pan el personaje se se duerme de una así como el sartén por ejemplo hay gente que compra el sartén pero eso es con dinero la gente que no tiene dinero que quiere cosas del juego bueno pues con la picaña pueden dormirlo y luego también si lo utilizan si lo utilizan este con a los dinos domados vale por ejemplo si va aunque te agarra un argentavis bueno agarras una picaña y ponlo avientas para que te suelten no es para eso las picañas eléctricas muchos no lo utilizan yo casi no lo veo que lo utilicen mucho en los vídeos de youtube pero realmente son efectivos cuando tú estás solo y te estás enfrentando contra bares también esas picañas eléctricas son buenas para bajarlos no o cuando te están radiando si no te agarran los quetzals bueno pues tú te prensas con un gancho y una ballesta al quetzal y con y con eso vas a poder este vas a poder acercarte y darle con la picaña eléctrica también para que desmonte al al jinete y pues de alguna manera se muera no el jinete y también se vayan muriendo poco a poco con tus torretas al quetzal que lleva los rockets esa esa es la manera como pueden ustedes de manera de defenderse a que el nivel se desbloquea bueno al nivel 96 el dardo super tranquilizante y al 95 la picaña eléctrica vale y al 90 el dardo de feromona que yo desafortunadamente yo no le veo mucho caso pero hay gente que siempre está preguntando oye ese dardo para qué es bueno ahorita ya cuando pregunten eso pues ya está el vídeo ojalá y puedan compartir el vídeo cada vez que tengan alguna duda o que alguien tenga alguna duda pues ustedes puedan darles mira mira este link aquí está explicado todo sobre los dardos wey ahí ya para que ya no anden escribe 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 bueno mandan al vídeo y ellos van a poder saber realmente cómo se utiliza este este bendito dardo vale y y pues esto es esto es este lo que yo quiero mostrar comúnmente se realiza en el fabricante también quiero decirles que se realiza en el fabricante porque hay gente que luego me dice oye ya tengo el dardo pero no me bueno también recuerden que el fabricante utiliza gasolina ahí está utiliza gasolina y hay que prender el bendito fabricante para que este para que pueda funcionar vale porque hay gente que se va a nitrados y les dan el nivel 100 tienen todo eso desbloqueado pero pues realmente no saben para qué funciona no bueno entonces necesitan primero tener un fabricante que se desbloquea nivel 48 utilizar gasolina para prender el fabricante y luego tener los requerimientos básicos en este caso miren en la pequeña eléctrica utiliza polímero metal y demás cosas no circuitos también para que sea eléctrica entonces tomen mucho en cuenta todo eso hay muchas maneras de rodear y de defender todos sus dardos son buenísimos para defender y también para atacar vale también para atacar son son buenísimos entonces tómenlo mucho en cuenta yo espero que próximamente esté subiendo otro vídeo más de del mar de las profundidades del mar y realmente pues lo puedan disfrutar ojalá y si les gustó el vídeo de toda esta explicación que estuve dando pues regálame un rico like vale y si no se han suscrito pues suscríbanse que no les cuesta nada y es totalmente gratis y si tienen dudas después de todo esto que estoy diciendo acá pues déjenlo en los comentarios yo lo voy a estar leyendo vale aquí yo yo casi siempre estoy respondiendo personalmente todos estos comentarios vale y pues sería todo queridos rumies nos vemos hasta la próxima y chau chau